No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Con estas palabras, comienza uno de los libros más vendidos en nuestros días. Y también, una nueva vida. Una vida con propósito. Impreso o electrónico. Disponible en ebwaystore.com